¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a una nueva ruta en Star Runner. Estamos continuando amigos con la misión que tenemos en la segunda parte. Hoy estamos haciendo cemento para la región parte 2 que tenemos que entregar en Aserradero y Estación Maderera amigos. Vamos a entregar dos estivas de cemento en cada punto. Y el día de hoy amigos estamos utilizando este Royal BM-17 el cual hemos configurado bastante bien. Porque el viaje que nos espera es bastante pesado, bastante largo. Así que así se mira, este Royal BM conmigo tiene historia. Cuando yo recién compré el juego, habrá unos 2 o 3 años, me pasé casi toda la exploración con este Royal BM amigos. Es muy bueno, hay algunas configuraciones que no tiene, pero este sí las tiene amigos. Miren el interior, el interior está bastante bonito, bastante bien organizadito. Cuenta como el camarote, pero bueno, acá no se ven camiones con camarote amigos. Así que la ruta que vamos a hacer es esta amigos, es esta. Porque pensaba irme por acá, pero es mucha vuelta. Entonces vamos a irnos por aquí, es un camino más corto, pero es muy pesado. Bueno, miren, tenemos esta zona de este, aquí este, donde se ha salido el río y ha inundado toda esta zona. Y obviamente esto es muy pesado. Pero bueno, el Royal BM es un camión muy responsable, bastante grande. Y vamos a arrancar, vamos a activarle tracción total. El diferencial no. Bueno, arrancamos amigos, arrancamos. Arrancamos. Bueno, arrancamos amigos, podemos ocultar esto, eh. Ya encontré la tecla para hacerlo manualmente. Incluso a este rollo del BM, vean, le han configurado el tubo de respiración del Playstar. El cual lo hace ver muy bonito. Miren nada más la potencia que tiene este camión está muy bien, eh. Incluso el que yo usé era el camión por defecto del juego. Ese creo que es modeado. Venga, parece que nos lleváramos. Quieto ahí, quieto ahí, caballo. Es que vamos pesados amigos, vamos bastante pesados. Me he olvidado de ese pequeño detalle, eh. Vamos bastante pesados y obviamente el pobre camión lo está notando. Vamos a activarle... A ver, voy a activarle esto y le voy a activar este, este y este. El bloqueo diferencial, eh. Exactamente, ahí con todos los poderes. Es imposible que no suba amigos, imposible que no suba. Ahora sí amigos, ahora sí. Bueno, aquí tenemos que dar una vuelta toda rara. Porque pensaba subir por aquí, pero este ángulo para girar es muy, muy, muy feo. Entonces, prefiero que no amigos. Entonces vamos a dar un poquito más vuelta. Y aseguramos tanto la carga como el camión. Me está diciendo que vamos a colocarlos en automático. Ahí está, en automático ya va bien. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da el día de hoy esta ruta amigos. Tenemos que dar varias vueltas aquí alrededor de esta mina. O esta cantera, creo que se llama aquí en el juego. Y salimos, vamos a salir por acá, eh. Vamos a ver cómo se comporta por aquí este caballo. El pobre la tiene complicada, eh. Un camión muy potente para mi gusto. El sonido también me gusta. Hay algunos sonidos que no me cuadran dentro de los camiones, pero este sí me gusta. Tengo que activarle los demás poderes. Se me apagó incluso. Espérame, activamos ahí y activamos este y este. Ahí está. Ahora sí. Le ayudamos con el cable. Lo puedo darle una manito con el cable, eh. También subimos esto acá. Ahora sí. Uy, está bastante pesado amigos. Está bastante pesado. Vamos a ver si sube solo. Sí sube. Sí sube. Es que el remolque es el que estoy mirando que tiene como problema para... Para subir amigos. Y esto ahí. Eso, ya se acomodó. Perfecto, eh. Bueno, aquí nos toca campo otra vez. Aquí nos toca meternos por aquí. Porque tenemos esta piedra. Estos matojos perfectamente los dañan. Vamos a quitar tracción total. Sí. Y bloqueo diferencial desactivado. Bueno, vamos a hacer esto por acá. Nos cruzamos aquí. Los pequeños matojitos. No, no sale nada para este camión, amigos. Vamos a ir en automático. Bueno. Así está la cosa, amigos. Que creo que le movimos algo con la palanca. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos que cruzar a izquierda. Vamos a hacerlo en el punto más plano posible. Para que no se incline y no se vaya a voltear. Que aquí ya me he volteado dos veces. Perfecto. Vamos a utilizar un poco primera persona. Que mira un poquito más. Espero no me termine de convencer, amigos. Más que nada porque venimos del American. Aquí estos puntos están muy marcados. Deberían ser un poquito más pequeños. Ocupan mucho espacio en el camino. Y justo empieza a llover, amigos. Justo empieza a llover cuando estamos haciendo esta misión. Aquí se supone que este camión tiene que ir bastante bien. No tiene que ser problema. Nada. No tiene que ser problema nada, amigos. Porque está bastante bien configurado. Tiene un motor impresionante. Y obviamente las llantas que tiene no son cualquier cosa. Obviamente el peso yo creo que es bastante. Es bastante. Y por el momento pues nada. Me voy a quedar en silencio un platico. No tiene que estar en silencio. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Este sería como el sector más complicado Por allá incluso hay un camión que tenemos que rescatar Yo creo que con este mismo Royal BM lo vamos a tener que rescatar en modo grúa En modo grúa con este mismo Royal BM El Paystar también está por ahí Lo vamos a... bueno ya lo utilizamos una vez Lo vamos a utilizar en el próximo video Vamos a ver qué misión podemos hacer con el Paystar también Que me gusta Y aunque este Royal BM me está enamorando amigos Pero bueno la idea es ir cambiando cada vez los camiones Vamos a activar esto así Ahí Y vamos a activar bloqueo diferencial exactamente Le rinde un poquito más Así se me queda pegado Y le ayudamos con este Es que es mucho lodo amigos Ahí está Es que aquí si yo no marco amigos me pierdo Me meto por más al fondo y prácticamente ese sector no se puede salir Ahí es el sector donde ni por mucho motor que tengan Ni por muchas llantas Simplemente todas las ruedas patinan Y no hay opción de salir arriba Vamos a ver si sale Sale, 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 sale Le cuesta, le cuesta Pero sí Lo hace bastante bien Vamos por acá A ganas de bajar lo automático No, pero ahí vamos bien Vamos a buen ritmo Al menos este sector que era el más difícil de pasar Ya lo pasamos Miren la cantidad de lodo que hay aquí amigos Prácticamente las ruedas quedan Quedan hundidas Bueno Yo creo que con un camión normalillo Esto aquí hubiera sido un problema amigos Hubiera sido un problema Vamos a mirar combustible Tenemos 182 Oiga Ha consumido mucho combustible hasta el momento Vamos a bajarlo automático A ver Ahora sí Y aquí tenemos un camión amigos Que podemos usar Para Mire ahí tengo hasta una carga En el piso Porque se me activa el sonido justo ahorita Ahí está Y lo que vamos a hacer aquí es Robar un poco de combustible Del otro camión amigos Ahí está Quedó el Fleshstar en cero Ese lo vamos a rescatar Y posiblemente después Lo vamos a usar en una misión Porque es un camión muy bueno también Bueno prácticamente ya pasamos a ese sector Un poco difícil Incluso para este Para este camión tan potente Pero Pasó bastante bien Hay algunos sectores Donde le va a costar muchísimo Incluso a los camiones más potentes Y aquí ya nos aproximamos A pasar al otro lado del mapa Lago Isleño Bueno bienvenidos al lago isleño Michigan, Estados Unidos Y vamos a revisar Donde tenemos que ir aquí Tenemos que ir a la cerradera Bueno eso sí ya me lo conozco Perfectamente Y luego empezar esta travesía Hasta el otro mapa Así que nada amigos Arrancamos Quitamos esto Y arrancamos Vamos a utilizar primera persona Perfecto eh Ahora sí miro un poquito más Le aumente el rango de visión De primera persona al máximo Y ya podemos mirar Un poquito más La relajería Y todo Bueno por acá tengo Unos camiones creo Y tengo depósitos De combustible Debería tener por ahí Vamos a hacer este sector En primera persona Aunque me pone un poco nervioso Porque un error Y volteamos el camión amigos Y perdemos toda la ruta Miren acá Vamos acá Centramos bien el camión Perfecto Un poquito más Un poquito más Y aquí amigos Importante coger Una izquierda Para centrarlo A ver si me deja Un poquito más Yo creo que hay Toda la derecha A ver si me deja Ahí le damos derecho Acá Lo mandamos acá No veo nada amigos No veo nada Creo que Si subí el trailer Lo alcancé a mirar En el espejo Bueno no Aquí no tengo nada Para No tengo camiones Uhhh Los camiones Han quedado ahí Incluso podemos limpiar Todos estos remolques Bueno Aquí sí Vamos a entregar Pero Quisiera entregar La del Camión La del Remolque Pero no sé cuál ¿Es el vehículo O el remolque? No sé cuál Descargar amigos No se descargó El vehículo Mira Ni modo Ahora Pues vámonos Para la isla Y llevamos esto Así completo De pronto Tengamos que rescatar Algo con la grúa De pronto Rescatemos Algo Grande Y ni modo Yo quería descargar El remolque Tengo algo Para dejar el remolque Y salir solo Con el camión Pero bueno Ni modo amigos Vamos a utilizar Primera persona Ahí está Primera persona Apule Creo que sí Creo que sí nos da El combustible Para llegar Hasta el otro Mapa Creo que sí Nos da Porque por aquí No recuerdo Tener un Un combustible Para Repostar esto Aquí tenemos Un remolque Pero con Es metal Vigas de metal No No nos sirve Este camino Si me lo conozco Porque he jugado Muchísimo En la isla De Drummond Fuera de cámara O sea Sin grabar Cuando veo películas Cuando escucho Película Mapa Se apagó Se apagó No sé por qué Se apaga A veces en cuando Se pasa Con todos También A veces en cuando Hay que levantar El pie Al acelerador Porque Se nota Que Se va Vamos a hacer Todo este sector En primera persona Amigos Ya me revisamos Que vayamos bien Bueno Aquí tengo Un Paystar Sí Pero no Por el momento Sigamos Con el Royal BM Consume Mucho combustible Estoy mirando Que consume Bastante combustible Ah Pero tenemos Me había olvidado Comentar Esto acá arriba Es combustible Y repuestos Amigos Que le podemos Colocar al Royal BM Hacer de cuenta Una cajita De herramientas Y combustible Ahí llevamos Para Obviamente Repostar El Royal No nos va No nos va No nos va No nos va Pero si nos Puede sacar De un apuro No lo voy a utilizar A no ser Que sea muy Necesario Por el momento No Por el momento Llegamos Perfectamente Al otro mapa Incluso nos sobra Combustible Llegamos Con buen tiempo Porque A ver Si Simplemente Es pasar Al otro mapa Y ya está Ahí está El Ahí está El Llamado Punto de entrega Final Vamos a utilizar Primera persona Ahí está Voy a activar Esto Porque estoy sintiendo Que le cuesta Por aquí Y aquí Lo desactivamos Para que pueda subir Estuve mejor Mire Perfecto Que también Ya tenemos La mitad El peso Que En principio Traíamos Así que Pues Ni modo Y aquí Pasamos Al otro Mapa Amigo Isla Drummond Donde nos Dieron Este pacífico Hermoso Que tenemos En pantalla Perfecto Isla Drummond Michigan Venimos En Michigan Amigos Vamos a revisar Donde es Ah Es prácticamente Aquí al lado Es Aquí al lado Pero Pero Tenemos Que a Reversa Y Y Devolver Y Devolver Y Devolver Devolver Tenemos que Meternos Por ahí Ahí Y Nos Vamos Por acá Vamos a activar Esto de una vez Tracción Total Porque Estoy mirando Que nos vamos A enterrar La De una vez De una vez De una vez De una vez En De una vez Mi Últimos 100 metros amigos para terminar esta misión Llamada Cemento para la región Yo se entiendo que me está quedando mucho Ah no, 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 ya está recuperando Es que hay sectores amigos donde Incluso un camión con tanta potencia Y tan bien configurado Le cuesta Y esto es el primer mapa Cuando nos vayamos a Alaska O Rusia Que ya lo conozco y sé como va la cosa Es una cosa de locos Bueno, vamos a entregar Perfecto, nivel 18 amigos Vamos a aceptar Nos dieron 22.350 dólares y 2.000 estrellas Perfecto amigos Ya tenemos hecho todo esto Voy a mirar que misión podemos hacer aquí amigos Bueno, el problema es que a veces se me sabotea un poco el mouse Ahí está Vamos a mirar las misiones Esto ya está hecho Falta esta Venga, la controlamos acá con esto Esto que es Es entregar en la base logística para ese smartphone Combustible Consumible Piense de repuestos Tablones de madera En lago isleño también Y en río negro Bueno amigos Bueno amigos Ahí tenemos nueva misión Para el próximo A ver Y otra cosa que es Vamos a mirar por acá Y aquí villas No Esa es la última misión Que nos queda Ya prácticamente Lo que es Michigan Lo tenemos Bastante Bien Así que No olviden dejar su like amigos Y nos vemos En un próximo video De SnowRunner Bye bye Chau Chau Chau